Si hay un gran dolor Fuerte y profundo dolor Ten calma, aquí estoy Siempre a tu lado Si aún te duele Voy a curarte, voy a aliviarte Si hay que llorar Yo estoy aquí Si hay que llorar Toma mi tiempo Toma mi vida Mi tiempo No como se diga Que duele el tiempo Que ya no hay tiempo Se pasa el tuyo Y se pasa el mío Y se acaba el nuestro Tú en mí y yo Cuido tu fragilidad De flor De flor Del campo Libre y desnuda Si aún te duele Voy a curarte Voy a aliviarte Si hay que llorar Si hay que llorar Si hay que llorar Si hay que llorar Se acaba el tuyo Y se acaba el mío Y se acaba el nuestro Toma mi tiempo Toma mi tiempo Toma mi vida Mi tiempo Como se diga Mi tiempo Toma mi vida Mi tiempo Mi tiempo Como se diga Time, que vuela el tiempo, que ya no hay tiempo Se acaba el tour, y se acaba el mío, y se acaba el nuestro Time Time